Somos a Vieta de Santiago de Chile y Estados Unidos, antropaterista. Muchas gracias por la invitación, a Vete y a las personas que están organizando, a Salón de Adán. Gracias por venir hoy día. Primera vez que tocamos a Trujillo. Primera vez que venimos a Trujillo y estaba acá. Esta canción se llama Final de la Era. 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 ¡Gracias! 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 Esta canción es la segunda vez, vamos a Justicia Percival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!